Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de martes 17 de diciembre. Un juez de Texas ordenó que Gerardo García Luna siga detenido sin derecho a fianza. En la audiencia de detención celebrada hoy en una corte federal en Dallas, García Luna reservó, se reservó su derecho a declarar y aceptó ser trasladado de inmediato a una corte de Nueva York en un plazo que va de 24 a 48 horas. Mario Delgado, ojo con esta declaración, coordinador de los diputados de Morena, hizo una gravísima acusación. Acusó al presidente Felipe Calderón, ojo, de haber pertenecido a un grupo delictivo, desde donde dijo se brindaba protección al cártel de Sinaloa a través de García Luna. Por la mañana el presidente López Obrador había negado que el país estuviera ingobernable y que lo que falló, reiteró, fue la guerra contra el narcotráfico, con corrupción y, ojo, contubernio entre autoridades y delincuencia. Esto lo dijo el presidente al encabezar la presentación de un balance sobre seguridad en lo que va de este año. Este año se han registrado 33 millones de delitos en el país. Fueron denunciados y tienen carpeta de investigación solo el 6.8% de los delitos denunciados. Hay un 94% de cifra negra, es decir, 94% de delitos no denunciados. 95% de los delitos que se cometieron son delitos del fuero común que corresponden a los gobiernos de los estados. Guanajuato es el estado donde se han cometido más homicidios dolosos en lo que va del año. Van 3.200. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo que en el último año ha ido a la baja la tendencia, es decir, se ha reducido la tendencia en el aumento de esos homicidios dolosos. Se enfrentan delincuentes con elementos de la Guardia Nacional en Irapuato. Se reportan por lo menos ocho muertos, un agente de la Guardia Nacional y siete pistoleros. Operativo contra el narcomenudeo de la Policía Capitalina en Tepito, justo en la calle de Peralvillo 33. Es el mismo lugar en donde hace dos meses detuvieron a 30 presuntos narcomenudistas que horas después liberó el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Denuncian a otros dos funcionarios del gobierno del morenista Jaime Bonilla en Baja California. Se trata del secretario de Economía Mario Escobedo y el subsecretario de Economía Rubén Roa Dueñas, acusados de recibir moches de una empresa gasera. También están en la mira de una red de corrupción y sobornos de Baja California el secretario de Gobierno de Bonilla, Amador Rodríguez Lozano, y el de Economía Sustentable y Turismo Mario Escobedo. A ellos se suman además el exoficial mayor Jesús Núñez y la exsecretaria de Bienestar Cintia Giselle García Soberanes, quienes solicitaron licencia el mes pasado tras ser acusado de recibir mochas. Es decir, no hay un equipo de gobierno, hay una banda de Alibaba en Baja California. La presidenta del Senado, Mónica Fernández, se une al rechazo del coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, del requerimiento que le hizo la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena para que expulsen de su bancada a la senadora sonorense Lili Telles. La misma Comisión de Honestidad y Justicia monestó a Ricardo Monreal dijo que por no conducir bajo los principios de honestidad, fraternidad y rectitud, el proceso de elección de Mónica Fernández como presidenta del Senado. Es decir, Morena está fuera de sí, Morena está en modo PRD o peor, está en modo locura. Avanza en comisiones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el T-MEC. Pasado mañana pasará al pleno para ser aprobado y a inicios del año que viene podría ser ya sacado aprobado en el Senado. El aumento del 20% al salario mínimo no es un regalo derivado del T-MEC ni va a impactar en la inflación, dijo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. En la Ciudad de México ya no habrá grandes construcciones sin el consentimiento de los vecinos. Ah, si esto se hubiera hecho hace años. El anuncio lo hizo hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Si se hubiera hecho hace años. ¿Cuántos casos de corrupción inmobiliaria se hubieran evitado? Dijo que primero habrá una consulta entre todos los vecinos. Todos los días, ¿saben qué es este dato? Todos los días entran sin pagar al metro de la Ciudad de México. Un millón de personas. Esto es un récord mundial. Un millón de personas entran al día al metro sin pagar, sin que se sepa cómo burlan la vigilancia. Y el dato es este. Cada día se tiene el registro de que entran 5.3 millones de usuarios, pero salen 6.3 millones de usuarios. La directora del metro, Florencia Serranía, dijo que es una fuga muy grave. Y grave porque se dejan de percibir 5 millones de pesos diarios. Pero sobre todo es algo incomprensible. Que cada día no hay, no existe ningún país, se meta un transporte del servicio público un millón de personas. El gobierno federal reconoció que en los penales federales hay 6.000 reos enfermos de diabetes, hepatitis y tuberculosis y que no hay médicos para atenderlos. El presidente López Obrador declaró que hay condiciones para unificar las dos ligas de béisbol, o sea, la liga mexicana y la del Pacífico, pero que no lo va a imponer por decreto. Y esto es muy importante. El Papa Francisco elimina el secreto pontificio para los casos de pederacia clerical, pero mantiene el secreto de confesión. En este momento el dólar interbancario sigue abajo de los 19 pesos. El interbancario se está cotizando en 18 pesos con 91 centavos y en ventanillas se vende en 19 pesos con 19 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted, y usted está informado. Gracias.